Música Buenas noches, saludos y bienvenidos de nuevo a este Tiempo de la Juzgada en Fion Televisión. Estamos de nuevo para contaros lo que ha acontecido en esta semana, una semana llena de noticias, llena de actividades, de partidos. Vamos entrando ya un poco a poco en la recta final, puesto que el 18 de este mismo mes de octubre, que dio comienzo hace tan solo un día, pues vamos a vivir ya la jornada en sí y el fútbol, ese apasionante mundo del fútbol, el fútbol amateur, que es el que a nosotros más nos preocupa. Vamos a empezar a contarles que el calendario por fin de la División de Honor del Grupo 2 ya salió, ha salido en el Grupo A, donde a nosotros más nos interesa, que es donde están los equipos de nuestra comarca, pues ya salió y precisamente la primera jornada del día 18 del 10 se va a jugar de la siguiente manera, donde hay equipos, muchos equipos malagueños. El San Pedro va a recibir al Rincón dos equipos malagueños, dos equipos que son serios favoritos también a luchar al final por estar arriba en la clasificación. El Cantoria 2017 va a recibir al Churriana, mientras que el Casa Bermeja recibirá al recién ascendido Torre del Mar, un equipo también bastante fuerte, bastante dinámico a la hora de la verdad, porque se ha reforzado con bastantes jugadores de allí de la comarca de la Exarquía. El Coim, otro de los favoritos, otro de los equipos que, como bien decíamos la semana pasada, el año pasado, si la Liga llega a continuar, pues fuese quedado en una posición quizás mucho más arriba, debido a que la proyección que llevaba era bastante importante, pues el Atlético Coim va a recibir en casa al Vera, mientras que el Guadix va a recibir también en su casa al Berja. Por lo tanto, una competición que va a empezar de aquí a unos días, al 18, tan solo de este mes, con caracteres muy importantes, con equipos muy importantes de nosotros, donde nos vamos a fijar. Obviamente más, y le voy a poner más énfasis, va a ser al Atlético Coim, porque está dentro de nuestra comarca. También, por supuesto, no perderemos de vista lo que haga Churriana, Rincón, San Pedro, porque son, y Torre del Mar, que son los equipos malagueños, que también está encuadrada en esa categoría. Ha habido cita muy importante en esta semana también en cuanto al fútbol, porque ha habido partidos muy, muy, muy importantes. La pasada noche del miércoles se jugó una importante competición, porque son los cuartos de final de la Copa de Andalucía, con resultados, pues bueno, ajustaditos y muy importantes. El Coim empató en casa frente al Celtic de Puliana, un partido bastante interesante, donde hubo dos partes, una para cada equipo, y donde, bueno, el resultado, ese gol del Celtic de Puliana, pues le va a valer si allí el Coim no es capaz también de hacer su tanto. Por lo tanto, el partido del domingo va a ser un partido también muy, muy, muy importante. En el otro grupo, en el otro enfrentamiento, pues también hubo el partido que enfrentaba, como digo, al Bejíjar y al Rincón. Empató, buen positivo, buen punto, buen gol también. El del Rincón, porque al partido de vuelta lo va a jugar en casa, por lo tanto es un factor. Siempre el factor campo es bastante importante. Por lo tanto, tanto en uno como en otro, empates a un tanto, y las espadas muy en alza todavía para ver qué ocurre el próximo domingo en estos enfrentamientos para jugar. Luego ya saben que las semifinales se van a jugar todas en tierras malagueñas, en Marbella. Por lo tanto, suerte tanto a Rincón como a Atlético de Coim en ese enfrentamiento del próximo domingo. Otro resultado, pues el Estepona recibió al Melilla. El Melilla se ganó 1-0 con un Estepona serio, ordenado, y que tuvo varias ocasiones de gol. El gol del Melilla lo marcó Alex, de centro de Fran García, y supuso que en este partido de pretemporada el Estepona no sumara nada positivo. El que las cosas no le ruedan del todo bien es Alto Remolino. Se enfrentaba el pasado miércoles también en Marbella. Bien hay que decir que Marbella es un serio candidato también a jugar la Liga de Ascenso. Es un equipo serio, un equipo que está ahí, que va a luchar, como decimos, con un gran proyecto. Pero recibió el Torremolinos un contundente 5-0. Es un resultado bastante, bastante, que pone en guardia, me supongo, en jaque al Torremolinos. También muy renovado, con figuras y fichajes muy, muy, muy importante. Y que de momento, las cosas, ahora desde luego, no hay que fijarse mucho en los marcadores, pero son importantes, porque lo que nos interesa es probar, hacer pruebas, y ver cómo va a evolucionar el equipo. Pero desde luego, un 5-0 no se olvida. Ahora, precisamente, el Marbella va a recibir al Recreativo de Granada este próximo fin de semana. El Alaurino también jugó con el Torremolinos, precisamente, el pasado domingo. Un partido muy vistoso, y donde ambos equipos mostraron muy buena impresión, dejaron un buen sabor de boca. La victoria fue para el conjunto Alaurino. Venció por 1-0, después de un magnífico gol de Fran Castillo, que, bueno, pues dejaría ese partido, ese amistoso de pretemporada en el club deportivo Alaurino. También se enfrentó el Torremolinos, por eso decía que es una semana bastante, bastante mala, con el Vélez, donde el conjunto de la Axarquía le vencía por 4 goles a 1. Bueno, es que ajustadito en esta semana de partidos, pero el Torremolinos ha recibido goleadas muy, muy, muy importantes. Por lo tanto, tendrá que estar en guardia y a ver qué ocurre en los próximos días. El pasado miércoles también se jugó el Alaurino. Disputaba un partido amistoso, esta vez contra el Atlético de Estación, en la Estación de Cártama. Y el final del partido, un partido bastante interesante, con bastante, donde jugaron prácticamente todos los jugadores y donde en una parte, pues uno, y la segunda parte, otro, dos goles. Se marcó por parte del Alaurino en la primera mitad y otros dos. En la segunda, un 0-4, venció el Alaurino al conjunto de la Estación de Cártama. El sábado, el Alaurino va a viajar hasta el ciudad de Lucena. Allí, en tierras cordobesas, a partir de las 18.30, pues se va a enfrentar a un equipo, un equipo que ha venido varias veces a jugar a torneos y a jugar amistoso al Miguel Fijones, a casa del Alaurino, que nunca se le había rendido el partido de vuelta y que en esta ocasión, pues nos vamos a enfrentar a ello allá en tierras cordobesas. Otra cita importante, la de esta noche en el estadio municipal Ciudad de Marbella, en la semifinal, donde Antequera y Torredón Jimeno van a jugar a partir de las 21.30. Este viernes, desde luego, un partido para también seguir y para también poder presenciar. Recuerden que este Antequera-Torredón Jimeno pues ahí han llegado los dos después de vencer uno al Jaén y otro al equipo de Antequera-Spleta-Balmotri. Por lo tanto, buen resultado y buena semifinal la que se va a jugar en esta noche. Otro duelo malagueño, el que se dirmió al Atlético Malagueño que vencía tres goles a uno al Centro de Deportes El Palo, Mario Da Costa, Níquel y Vicario marcarían para el malagueño mientras que Pepe Capitán haría su tanto al conjunto del Palo. Pepe Capitán, como siempre, el goleador, un hombre de referencia y un hombre que, desde luego, tiene olfato a gol. El Alorín de la Torre nos da, desde luego, mucha alegría dar esta noticia porque el Alorín de la Torre retorna a la normalidad. Este viernes, en los manantiales, hoy mismo, ante el Alorín de la Torre va a recibir al Centro de Deportes El Palo y el domingo el Alorín de la Torre también recibirá al Málaga Club de Fútbol de División de Honor. Por lo tanto, nos alegramos, nos alegramos que el fútbol vuelva a los manantiales, nos alegramos que la cosa ya esté mucho más estabilizada y que vuelva al deporte porque bastantes ganas también había al Alorín de la Torre por volver al fútbol. El memorial que se jugó en el trofeo ciudad de Vélez entre el Vélez y el Almería B pues se quedó, como se dijo, se quedó con un gol a cero, gol de Pablo que le daría la ventaja al equipo de Vélez por lo que se hizo con este trofeo también en su A.B. También tenemos ya el calendario, también tenemos ya la competición en el grupo donde hay también equipos de la comarca, en la primera andaluza de Málaga grupo B donde se va a iniciar el próximo 18 del 10 la competición. Serán los partidos que enfrentarán al Sierra Yegua, al Mojía Atlético, al Campillos, frente al Almargen, Almargen, Rondas, Cártama, Torcar, Trabuco, Villanueva del Rosario, Pizarra y va a descansar en este caso el Atlético de Estación. Ya sabe que nosotros vamos a seguir muy de cerca todo lo que podamos al Pizarra, al Atlético de Estación y al Cártama porque son equipos que nos interesan equipos de nuestro Valle del Guadalocé y vamos a poner mucho énfasis en todo lo que ocurra en esos campos. Bueno, pues a grosso modo hemos repasado un poco la actualidad, esa actualidad de los equipos de la comarca, de los equipos que más nos interesa de esas primeras élites, tanto en segunda B, al equipo de Marbella, tanto al grupo no menos de la tercera división, donde están también el Alorino y el Alorín de la Torre, el Coín, la división de honor y los equipos ya en categoría de la primera regional, donde está el Cártama, como digo, donde está la estación de Cártama y el Pizarra. Ahora, nos vamos a cambiar de tema, vamos a dejar, no de tema, pero sí de tanto fútbol, porque vamos a hablar con una persona protagonista también en todo este sistema de partido, porque para que haya fútbol y para que la convivencia dentro del campo y las leyes se cumplan, siempre tenemos que tener colegiados, colegiados y en este caso, qué mejor que hablar de todo el mundo del fútbol y también para conocerlo a él mismo que tener a un árbitro, un árbitro joven, un árbitro de casa, puesto que es un árbitro de Pizarra y que realmente pues le vemos por venir y le vemos énfasis y ganas de llegar, pero vamos a ir descubriendo un poco a este hombre, Fran Alba, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí y gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ti por invitarme aquí al programa hoy. Bueno Fran, habría muchas cosas que preguntarte, pero vamos aún un poco a conocerte, a conocer a Fran. Fran, ¿por qué te decides realmente a Pitar? ¿Cómo te llega ese gusanillo? Bueno, pues como árbitro llevo ya ocho temporadas, empecé muy joven, empecé con unos 13 años, desde un principio yo siempre he tenido ese afán por el mundillo del fútbol, siempre evidentemente me ha gustado y ya desde pequeño pues los típicos torneillos que se hacían aquí en Pizarra, desde las escuelas deportivas, siempre se buscaba alguna Leví, un infantil, venga pues Fran 20, yo iba a la arbitraba y me iba gustando y la verdad las cosas como son en el fútbol pues tampoco no destacaba, al contrario, no era de los mejorcitos y por lo tanto me dije a mi padre un día, oye, ¿a ti te gusta el tema de los árbitros? y le dije, pues mira, pues la verdad que es algo que me llama la atención, pues allí fui, probé y ya llevamos 8 años dentro del mundo del arbitraje. ¿Qué estás pitando hasta ahora? ¿Qué tipo de partido? Pues ahora estamos pitando lo que yo, mi categoría es la categoría de provincial, lo que viene siendo árbitro principal con asistente pero a nivel de Málaga y aparte pues en algunos partidos salimos a división de honor como asistente, es más o menos lo que en mi categoría arbitramos siempre después pues en pretemporada algunos partidos te dan de de más como de de premio por cuando lo trabajas bien y demás como pues algún asistente de tercera cosas así pero normalmente mi categoría es eso aquí en lo que viene siendo en la Coma en Málaga pues como árbitro principal en todas las categorías desde primera hasta tercera pues ese premio ha sido bonito porque por lo menos yo te he visto en dos ocasiones precisamente entre el alaurino Vélez y el alaurino Torremolino por lo tanto un gran premio en dos grandes partidos correcto fueron dos partidos que bueno que me dieron aquí para empezar la pretemporada súper contento una experiencia muy buena porque al final también estos partidos como yo digo son los que hacen que te enganche este mundillo ya que bueno pues ves partidos de más categoría el nivel de juego aumenta muchísimo la velocidad y bueno son partidos que al final a uno le gusta arbitrar hay una cosa muy importante en todos los colegiados en todos los árbitros y es la preparación física como es su proyecto como te cuidas cuál es el día a día para llegar lo mejor posible a cada partido bueno pues la verdad que la preparación física por así decirlo nosotros en nuestra categoría tenemos dos pruebas físicas lo que viene siendo al año tenemos una principio de temporada que este año la tenemos ahora el 8 de octubre donde por así decirlo estas pruebas son para ver después del verano como venimos que tengamos el nivel mínimo para poder arbitrar nuestra categoría y después por febrero o marzo tenemos las segundas pruebas físicas que nos hacen que esta la podemos considerar entre comillas para ascenso digamos son las que te dan la puntuación y demás para después ascender y bueno pues la preparación física sobre todo la verdad que gracias al colegio de árbitro porque tenemos la opción de un preparador con un precio muy económico casi vaya por así decirlo casi regalado como el que dice y la verdad que ellos ahí nos cuidan mucho y yo después por circunstancias también al vivir en pizarra el Málaga me pilla más lejos me cuesta mucho a lo mejor desplazarme pues yo si a lo mejor hablo algunas veces o intento también yo me mantengo físicamente pues intento correr dos días en semana y aparte también hago entrenamientos funcionales para todo el rato estar en movimiento porque después llega el fin de semana y ya no es solamente el partido de tu categoría que arbitres tienes fútbol base tienes tu categoría yo llego a tener fin de semana que me ha tocado cinco partidos en un fin de semana es algo que es tela de kilómetro al final lo que haces en el fin de semana y es complicado al final tienes que tener también una preparación buena entre comillas lo que tiene que estar bien preparado te tienes que cuidar porque hay unas pruebas físicas que hay que pasarlas por federación y son bastante importantes correcta las pruebas físicas las debes de pasar sí o sí si no las pasas no puedes arbitrar tu categoría es decir pitarías lo que viene siendo fútbol base no tiene otra y tienes un mes para se llama la repesca digamos son otras para recuperarte y te vuelvas a presentar si por ejemplo si hay dos convocatorias seguidas que no pasaría estas pruebas sería cuando se da el descenso por categoría ¿en tu vida es importante para ti es importante ser árbitro? en mi vida la verdad es que sí porque yo al final también entre comillas he crecido con el tema del arbitraje y para mí ha sido algo que me ha dado conocimiento a la hora también de poder hablar con la gente puesto que cuando tú estás en un campo de fútbol tú tienes que hablar con los jugadores y ahí los jugadores están en un nivel muy harto de entonces ahí tienes que aprender mucho a hablar con la gente ya después para tu día a día pues evidentemente que te sirve mucho más a lo mejor es una forma también de trabajar también físicamente pues me ha ayudado mucho porque la verdad ya tienes tú pues eso ya te tienes que cuidar es algo que constantemente tú te estás obligando y la verdad que yo el arbitraje es algo muy positivo dentro de mi vida es una obviedad quizás pero bueno ¿cuál sería tu meta Fran? Las metas como yo digo al final aquí también en este mundo tienes que intentar no ponerte metas tienes que ir temporada a temporada las pruebas físicas todo lo que pueda examen teórico todo lo que pueda tienes que ir a tus clases porque evidentemente tenemos todas las semanas clases en Málaga en el colegio de árbitros donde nos imparten nos explican el reglamento vemos vídeos analizamos jugadas complicadas que hayamos tenido en el fin de semana y al final te vas formando siempre tienes que intentar dar el máximo y es como yo digo la suerte hay que buscarla pero siempre si tienes suerte pues ascenderás si no yo pues la verdad que estoy contento donde estoy si haciendo más contento todavía y si no pues nada ya está también al final vivir la experiencia y esto es como yo digo también el hobby y el hacer un trabajo donde ves bastante recompensa puesto que estás en un mundo que te gusta además eres muy joven tienes todavía un camino muy grande por delante sí bueno la verdad es que ahí sí es verdad porque yo empecé muy joven empecé con 13 años tengo 21 que tampoco es que por eso te digo y la verdad que yo ahora mismo no me yo es verdad que este año ha sido también mi primer año en la categoría por eso también es más complicado el primer año es muy complicado el tema del ascenso pero bueno este año ya es el segundo año vamos a ver cómo sale la temporada y que si puede ser pues perfecto pues seguro seguro que seguro que bien seguro frank una pregunta que a mí me gustaría ver porque yo diálogo mucho con los árbitros obviamente porque soy delegado también de la Laurino entonces tengo muchos contactos con todos hay árbitros pues más severos que las todo lo lleva mucho más a rasga tabla que otros que son un poco más permisibles más permisibles pero yo lo que no comprendo es cómo lográis vosotros aislaros cuando llegáis a estos esos campos tan complicados porque hay campos que verdaderamente son muy 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 complicados y que que bueno que que desde luego me imagino que cuando te toca un campo de estos te tiras toda la semana ya pensando dónde te vas a meter pues la verdad que muchas veces ahí está el hecho del arbitraje puesto que tú estás en un partido de fútbol y es lo que estamos hablando tienes 22 jugadores unos banquillos llenos de jugadores de entrenadores donde evidentemente ahí cada uno va a luchar por ganar ese partido en un árbitro se tiene que olvidar entre comillas no de que lo vayan a ayudar porque evidentemente después te encuentras capitanes entrenadores delegados que están para todo lo que necesites pero en el partido ellos quieren ganar sí o sí evidentemente por lo tanto tú ahí tienes que estar la concentración tienes que tenerla al máximo entonces cuando un árbitro consigue estar concentrado consigue estar en el partido llega un momento que tú no escuchas ni las voces de alrededor te aislas totalmente te aislas totalmente es como a mí muchas veces me pasa como cuando el delegado pide el cambio que nunca lo escucha el árbitro porque es verdad que nos pasa que nunca lo escuchamos pero porque tú tienes un nivel de concentración pensando que jugadores están advertidos verbalmente cuáles tienen amarilla cuáles han hecho la entrada anteriormente qué dos están picando tienes un nivel de concentración en todos esos aspectos que te olvidas constantemente de lo que tienes alrededor y después pues yo también como digo al final pues esta profesión tienes este riesgo de que te tocan campos que bueno pues son más complicados lo sabes es como yo digo desde que tú te metes en el mundo del arbitraje tú sabes a lo que viene sabes lo que te va a tocar y bueno pues va como yo voy como a otro campo más pero este pues dicen que tiene una fama peor pero bueno ya está arbitramos normal que hay cualquier tipo de problema pues intentar solucionarlo y se acabó pero ¿hay alguna mala experiencia que hayas vivido o buena en los campos hasta ahora? siempre hay alguna más complicada de bueno circunstancias que tú te ves que dices tú bueno pues a lo mejor llegas a tu casa ese fin de semana y dices tú ¿por qué estoy yo aquí metido? ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí? pero bueno después también es lo que tú me has preguntado buenas pues buenas hay muchísimas más que malas por lo tanto es con lo que yo me quedo compañero que haces amigo el hecho ya también de ir a un campo de fútbol que te conozcan que te llamen por tu nombre y todo de manera positiva eso al final también es gratificante para una persona por lo tanto yo es con lo que me quedo yo lo malo está ahí evidentemente se aprende si hay cualquier problema con una persona pues evidentemente eso es como yo digo eso te ayuda para conocer a esa persona si en un futuro porque al final en Málaga los árbitros somos los que somos no hay mucho más tampoco en un futuro nos vamos a volver a ver seguramente yo ya sé como tú eres y tú me has dejado claro la actitud que tú tienes ahora pues ya sabrás que no voy a hacer evidentemente como puedo ser con otra persona que no quiere decir que tenga un trato de favor sino que voy a ser correcto y hacer una persona correcta con una persona que conmigo sea correcta ahora tú conmigo no eres correcto pues arraja tabla con las reglas y ya está sí, 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 yo me acuerdo en uno de los partidos fuimos a Torre Perogil creo que era y bueno allí desde luego el árbitro que había pitado precisamente un partido le había tocado en la primera vuelta un partido y un jugador en concreto pues no se portó de la forma que se había portado y el delegado ya le advirtió al delegado oye juega este pues este cuidado porque no le voy a permitir nada se ve que algo ocurrió fuerte pero es que fue reincidente lo primero que entró el chaval fue a buscar al árbitro y obviamente fue a la caseta y al final hablando dialogando con él porque además es un árbitro que nos ha evitado ya varias veces y que en este mundo como tú bien dices te va dejando amigos independientemente que tú vas a arbitrar y vas a arbitrar y yo estoy convencido que el árbitro ni te va a favorecer ni te va a perjudicar se puede equivocar o no equivocar sino que la jugada pues lo equivocamos nosotros viéndolo que pretendemos que una penalti no es penalti es falta no es falta con vosotros que tenéis una décima de segundo para decidirlo la verdad es que sí por ejemplo lo que hemos estado hablando antes uno de los partidos de pretemporada que fue la Laurinos contra el Vélez evidentemente ahí nos juntamos tres árbitros cada uno pero bueno nosotros también tenemos nuestro como yo digo nuestro prepartido venimos en un coche todos juntos tenemos una hora hora y cuarto antes en el vestuario donde hablamos pues por ejemplo ayer en ese partido nosotros estuvimos hablando y había varios jugadores los cuales conocíamos de antes dijimos ojo cuida con este cuida con este cuida con este ¿por qué? porque ya han sido residentes sabemos que con esa persona tú intentas a lo mejor es que se calienta más que con no se puede hablar intentas una vez hablar no puedes pues ya está contigo ya no se habla ya se sabe cómo ir contigo entonces al final yo ahí muchas veces se lo digo a los jugadores digo que a quien nos hacéis daño es a ustedes mismos que nosotros vamos a venir todos los fines de semana vamos a seguir trabajando y al final el problema es para ustedes no para nosotros porque nosotros que venimos a hacer un trabajo que aunque muchas veces no lo entiendan pero nosotros venimos a cumplir unas normas no tenemos no tenemos otra cosa que hacer y estoy completamente convencido de acuerdo contigo con lo que dices porque es verdad que el árbitro cuando llega se conoce a los jugadores se conoce cómo va el equipo conoce todo todo te preguntan este tal este ha marcado este va muy bien aquel jugador como es y realmente conocéis conocéis el ambiente el equipo que vais a arbitrar en el Laurino David Podadera que es vuestro ¿qué es Podadera? Podadera lo llevo yo arbitrando desde que estaban juvenil preferente en el Laurino es que por ejemplo es que son pues cinco años perfectamente temporada tal temporada viendo y encima al final también vivimos cerca porque al final vivimos todos en Málaga a David pues lo he visto yo aquí en algunos torneos que al final por ejemplo es un jugador fíjate me sé su nombre me sé su apellido pero porque igual que él se sabe también el mío es que al final es una relación constante donde te vas viendo entonces es algo normal es constante es verdad que se dejan muy buenos amigos me consta y yo te lo puedo decir porque lo vivo cada día y tengo muy buenos amigos y desgraciadamente por mi situación por lo ocurrido con este COVID he tenido muchas muchas llamadas de colegiados de toda de toda Andalucía que nos han pitado y que hemos tenido un contacto y que se han interesado por mi persona y que yo se lo he agradecido personalmente a cada uno de ellos es verdad que esa amistad y ese contacto se nota y a mí me gusta siempre dejar amigos no dejar enemigos jamás me han sacado una tarjeta como delegado jamás jamás yo solo sé muy prudente quiero hacer mis cosas como debo hacerlas y hasta ahora lo consigo vamos a ver qué tal estamos hablando de esa actualidad estamos hablando de esa jugada estamos hablando de todo este mundo pero hay una actualidad que ahora mismo está en la boca de todos una experiencia nueva aunque ya llevo unos años es el tema del VAR ¿qué opinas tú del VAR como árbitro? ¿qué opinas de este...? El VAR bueno a ver es una herramienta es como todo es una herramienta de mejora yo para lo que sea mejorar lo veo que evidentemente pues todavía le queda perfilarlo mucho pero después pues la verdad es que tienen razón cuando dicen que los errores están disminuyendo porque es verdad que cada vez con el VAR hay menos errores de los árbitros ¿por qué? porque esto te lo corrige que sean decisiones más complicadas de entender pero al final es que es como todo yo la única pega que le veo es el tiempo que se transcurre que se pierde por ejemplo el otro día la jugada creo que fue del Real Madrid creo que fueron tres minutos y medio en un partido de fútbol tú no puedes estar tres minutos y medio parado porque cualquiera que haya jugado un deporte a fútbol y demás sabes que tres minutos y medio es el cambio de un partido por completo jugadores que se cansan las piernas empiezan a pesar mentalmente incluso ya lo vamos a hablar como para el árbitro es muy complicado el de tú estar parado escuchando venga ve qué pasa y ahora tienes que retomar la jugada volver a la concentración después de parar es muy complicado yo es la pega que le puedo ver el tema del tiempo después pues la verdad que bien porque ya no hay goles en fuera de juego todos los goles que habían fuera de juego ya están ya goles fantasma no hay si el balón entra no entra se ve por el bar al final se está jugando al fútbol lo único que eso el tema del tiempo es lo que a mí me termina de chirrear un poco hay una cosa de las que yo más hecho quizás quizás la jugada esta que ahora el balón como te pega en la mano es penalti esa regla esa regla como la la bifosor porque claro un balón te puede tocar indirectamente porque venga de un rebote algo y según la regla parece que es penalti no pero bueno eso este año lo han cambiado un poco porque este año perdona es una cosa que te quiero preguntar que cambio que cambio vamos a ver esta temporada en cuanto a esa arbitraria este año cambios viven muy pocos venimos de unos años donde los cambios han sido constantes donde temporada con otras temporadas veníamos y decíamos bueno esto es un reglamento nuevo pero este año no este año los cambios han sido mínimos que por ejemplo lo que se ha hecho es el tema de las manos se ha intentado actualizar por así decirlo lo que han hecho es la mano en defensa no están no hay que evitarlas todas sino hay que ver una voluntariedad a la hora de tocar la mano se habla de que no sea algo natural es decir que lo que viene siendo que la mano esté levantada por encima de la altura del hombro más o menos eso sería una posición antinatural evidentemente porque tú vas aquí no hay problema hay que ver el movimiento de la mano hacia el balón y después otra de las cosas también por ejemplo que se ha puesto es que el hombro ya no es mano se ha dicho exactamente en el reglamento mediante imágenes a partir de donde contaría la mano y después a la hora del atacante también se ha cambiado puesto que lo que ahora mismo especifican anteriormente se decía que si un atacante tocaba el balón con la mano había que evitar falta del tirón eso este año ha cambiado se dice que si inmediatamente después del toque con la mano se genera una ocasión manifiesta de gol pero tiene que ser inmediatamente después es decir no vale que toque haya dos paces y de ahí se genera no tiene que ser que le toque y de ahí genere digamos a lo mejor de ese golpe controla el balón da un pase y eso es una ocasión manifiesta de gol ahí se invitaríamos la falta pero si no no habría falta han intentado darle ese punto y al final esto lo hacen un poco para que no haya tanto para que las manos no sea tan complicado de arbitrar aunque es lo que yo digo las manos es un mundo y esto es muy difícil de arbitrar porque la voluntariedad de una persona pues y además son cosas que como vosotros vaya como tú bien dices tenéis que estar muy metidos en el partido porque es que a ver como ves tú la voluntariedad en ese momento preciso bueno me imagino que también el auxiliar ayuda mucho porque él va siguiendo tener determinadas funciones cada uno en el campo si aquí cuando vamos con asistentes digamos cuando somos el trío arbitral aquí esto es como nosotros somos como otro equipo más dentro del campo nosotros tenemos que trabajar los tres puntos incluso en un córner en una de las digamos en una de las porterías el asistente de la otra banda también está trabajando constantemente las espaldas del árbitro el segundo palo las zonas donde más conflicto puede haber y el árbitro no está está el otro asistente es decir esto es un trabajo constante de equipo donde vamos totalmente hablando si en el caso de tener pinganillo pues vamos hablando en todo momento si no mucho contacto visual donde nos repartimos por así decirlo en zonas donde cada uno tiene su zona que es la zona más cercana al asistente donde él pues por ejemplo la saque de banda normalmente es del asistente evidentemente se le puede escapar algo o incluso al árbitro en su zona se le puede escapar contacto visual o si tenemos pinganillo lo hablamos por el pinganillo y nos ayudamos los unos a los otros porque al final es como todo si es complicado siendo tres porque tú somos tres personas contra 22 en el campo porque aparte están los banquillos que bueno que eso es pero somos tres contra 22 es decir que aquí nosotros vamos los tres por lo tanto tenemos que tener un trabajo muy constante y por ejemplo lo que hemos estado hablando antes el prepartido para los árbitros es muy muy importante constantemente tenemos que estar pues llegar hablar entre nosotros pues conocernos un poco y esto lo tenemos que hacer en una hora porque hora hora y media si tenemos coche pero claro es muy importante porque tenemos eso que hablar conocernos ver pues como como dirigirnos pues darnos ciertas pautas ver donde entra cada uno porque al final nosotros vamos cambiando cada fin de semana de asistente entonces aunque mucho se repite pero es complicado y pero bueno pero al final también es como todo al final todos los árbitros pues nos entendemos y dentro de cada hay buen nivel y va bien sí porque luego lógicamente es distinto cuando tú haces un desplazamiento largo que ya va y el trío arbitrar en el coche tenéis tiempo de planificar que eso es lo que yo te decía anteriormente que cuando llegan al campo se conocen a todos los jugadores yo me quedo muchas veces en el pleo porque te pregunta por este por aquel te dice oye no vea lo que hizo no vea lo que está y están informados y conocen a todos los jugadores por su nombre y como como puede pero al final también la cosa es que esto muchas veces los equipos se creen que entre nosotros no hay nada pero por ejemplo lo que te he dicho antes nosotros tenemos todas las semanas clases arbitrales y nosotros comentamos posibles cosas que hayan pasado en los campos de fútbol ahí evidentemente se habla de todo si por ejemplo yo he estado pitando aquí en Pizarra y yo he tenido un problema con X jugador no sé qué no sé cuánto yo voy a clase y yo lo comento lo que me ha pasado pero lo comento también a la hora de que yo me puedo equivocar bueno pues cómo se arreglaría esta jugada pero mis compañeros han sido informados y al final aquí todo se sabe lo que pasa dentro de Málaga al final lo vamos hablando tenemos grupos tenemos todo se habla y si tú es lo que te he dicho vamos rotando un asistente puede estar en Villanueva del Rosario contra Villanueva del Trabuco sabe que ha pasado algo a las tres semanas vuelve a pitar Villanueva del Rosario conmigo pues él me informa me dice ha pasado esto 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 no sé qué pues ya conocemos jugadores si ha pasado cualquier tipo de enfrentamiento que jugadoras frío voy pendiente contigo en el partido donde está no está entrenadores que puedan ser más complicados de llevar menos todo eso se conoce y se sabe al final hay una cosa que también yo te quería preguntar porque yo me imagino que cuando te toca pitar un partido será no me imagino que no muchos pero te puedes aislar de los colores cuando estás pitando un partido suponte eres de pizarra te toca pitar el pizarra te aíslas ahí o los colores te pesan aunque crea mucha gente que que no me aíslo y bueno la verdad yo lo tengo claro la respuesta yo me aíslo muchísimo yo para mí yo lo siento pero para mí ahí no hay color aunque la gente cree que sí tengo color pero tengo color para el contrario del pizarra ojo que no es que afavorezca el pizarra eso es lo que se suele decir mucho en los partidos correcto como siendo de aquí estás pitando a favor de ellos pero al final es como yo digo al final tienen que entender que yo por ejemplo para mí esto es como mi propio trabajo por lo tanto yo ahí estoy soy una persona totalmente imparcial donde tengo que hacer mi trabajo por ejemplo la temporada pasada pues me tocó en el año pasado pizarra estaba en segunda a la regional y me tocó pitar totalán contra pizarra es decir me tocó pitar al equipo de mi pueblo fuera de mi pueblo lo que eso es que es más y encima nosotros tenemos todas las temporadas tenemos informes vienen personas del colegio de árbitros donde nos evalúan qué tal muy importante eso para la hora yo la verdad que es muy importante pues en ese partido me mandaron un informador es decir yo tenía pizarra fuera de casa con informador para mí ese partido fue bueno una yo llegué a mi casa yo les decía yo tengo dolor de cabecito porque yo tenía un nivel de tensión a la hora de primero no quiero fallar bueno evidentemente tú no quieres fallar ningún partido pero ese partido con más razón porque tengo un informador sé que cualquier problema son gente de pizarra de mi pueblo son muchas circunstancias que hombre para mí es muy complicado pero la verdad que te tienes que aislar completamente porque igualmente lo que digo al siguiente fin de semana puedo volver a pitar al equipo que no es de pizarra por lo tanto ellos me lo van a tener además y que es mi trabajo y yo tengo que ser imparcial totalmente y hay que respetarlo exactamente y además que el informador es muy importante para vosotros y el informador es una persona que realmente está imparcialmente viendo el fútbol está analizando lo vuestro y que me consta porque así lo he vivido y conozco a muchos informadores ellos vienen a evaluaros y os rectifican o os dan la enhorabuena de todo lo que habéis fallado ellos van anotando realmente el fallo y lo que os hayáis podido equivocar y lo que no hayáis podido pitar por una u otra forma o sea hay muchos árbitros que te dicen porque tú sabes cómo es este mundo nosotros pues nos dice el entrenador oye a ver si esta tarjeta la puedes cambiar a ver si tal y yo nunca nunca suelo pedirle a un árbitro ese extremo porque sé que es imposible además alguna vez que lo hemos hecho que me he visto obligado he dicho mira me han preocupado que te diga esto pero yo no lo veo no lo veo no lo veo claro me dicen lo que tú me dices está el informador ahí yo no puedo equivocarme no puedo porque para mí es muy importante su puntuación al final la verdad que viene muy bien porque y lo bueno que tiene que tú llegas al campo tú no sabes que tienes informe tú lo sabes cuando ese hombre llega tú llegas y ese hombre va al vestuario y se presenta exactamente es decir que tú ahí dices adiós tengo aquí una persona que me va a informar hombre la verdad que yo estoy muy contento porque siempre intentan además decirte lo positivo intentan ir a ya no entran en a lo mejor ha sido penalti no ha sido penalti en unos jugadores 12 sino te preguntan tú que has visto tú le dices esto esto y esto vale pues me parece perfecto punto hacen nada ahora pues que hay algo a lo mejor de la regla una tarjeta amarilla porque un jugador se haya quitado la camiseta tú no ahí evidentemente él viene y te dice mira esto está en la regla tú deberías de haber actuado vale es verdad pues son fallos que pero siempre para mejorar también se fijan mucho en las técnicas de carrera porque parece que no pero es muy importante que a la hora de un espectador o incluso de un jugador que vean que un árbitro pues tiene presencia se gana el respeto que eso está en pequeñas tonterías aunque no lo creamos pues capaz de ganarse el respeto tiene buena presencia tú no se te ve cansado en el campo que eso es muy importante a la hora de arbitrar un partido de fútbol ser dialogante escuchar y impartir en vez de sacar tarjetas intentar primero solucionarlo yo muchas veces tengo ahí el problema de que me dicen que dialogo demasiado yo no me gusta el tema de las tarjetas que cuando hay que sacarla hay que sacarla porque hay que sacarla evidentemente es lo único que respeta pasa como con las multas cuando te multan te toman el bolsillo es cuando tú dices hay que frenar pero después es verdad que me gusta mucho dialogar intento dialogar de una manera muy calmada muy tú me puedes pegar todas las voces que quieras que yo voy a estar tranquilo yo te voy a hablar igual pero lo veo muy importante porque al final hay un árbitro psicológicamente tiene que saber que el jugador está a 200 pulsaciones que es verdad que el árbitro si no está a 200 está a 180 porque tú vienes también pero bueno ahí tienes que respirar tres veces y decir venga voy a intentar calmar a este jugador y la manera de calmarla como es que tú estés tranquilo si él te ve a ti tranquilo él va a decir me vengo abajo si él ve que tú no te estás agobiando que tú dices bueno pues ya está venga lo dejo lo dejo lo dejo lo dejo y la verdad que siempre es normal que una explicación te pidan que también es muy complicado que yo lo intento hacer ver es muy complicado dar una explicación en el campo porque tú al final no puedes estar un minuto hablando con un jugador tienes que darle juego al partido entonces pues muchas veces tienes que darle explicaciones rápidas o si no lo que yo digo muchas veces digo después lo vemos en el vestuario si y luego incluso en el mismo partido os veo dialogando de alguna jugada os sigue insistiendo el jugador y vosotros vais dando explicaciones mediante lo que podéis claro y al final es como muchas veces los árbitros aunque no hagamos los tontos porque yo lo digo pero los vemos todos todos o el 90% de las jugadas que haya por lo tanto muchas veces pues a lo mejor tú ves algo que no te ha gustado pues es un jugador de centro del campo tú acercas a él tú le dices escucha que te he visto ten cuidado no sé qué no vayas a entrar en provocaciones son cosas que tienes que tener en cuenta el arbitraje en general ¿cómo le ves? ¿tiene buena salud? yo lo veo dentro de los compañeros bastante bien después pues la verdad que hay muchos aspectos que habría que intentar mejorarlo la verdad que yo pienso que por ejemplo los árbitros hay que intentar cuidarlo un poco más aunque parezca pero no está tampoco tan bien valorado ni tan bien entre comillas pagado para todo el esfuerzo porque al final es lo que estamos hablando yo tengo unos entrenamientos igual que tiene un jugador yo tengo una preparación igual que tiene un jugador yo tengo que estudiar yo tengo que invertir un tiempo que hay veces que no está bien pagado digamos pero bueno siempre algunas mejoras a nivel de pues necesitamos eso de apoyo de ayuda eso se prioriza más a los clubes creo que al arbitraje y al final evidentemente un club fundamental pero también hay que tener en cuenta que un árbitro es fundamental para que haya partido sin árbitro no hay partido por supuesto entonces pues por eso yo creo que habría que intentar pues ayudarlo un poco más pero bueno dentro de Gave también contento pero siempre hay algunas cosillas que se podrían mejorar Fran pues la verdad que ha sido un gratísimo placer compartir contigo este ratito esta noche y bueno algo más Cañedi quieres añadir algo más darte las gracias por invitarme aquí que también que se escuche la voz de los árbitros que muchas veces es complicado y que espero pues que nos sigamos viendo por ahí por los campos de fútbol mucho tiempo pues esperemos que sea así te deseamos todo el éxito del mundo verte muy pronto en superiores categorías y que tu porvenir tus sueños se vayan cumpliendo pasito a pasito no hay que ir muy corriendo pero pasito a pasito cumpla esos sueños y esos objetivos muchas gracias y a todos ustedes pues hasta aquí hemos llegado en este viernes nuestro programa de la jugada en Fion Televisión simplemente recordarle que vamos a estar pendiente a todo lo que ocurra tanto en el fin de semana como en la semana próxima para mantenerles informado de todo lo que a nuestra comarca a todo nuestro Valle de Guadalos y Sierra de las Nieves le pueda interesar que sean muy felices y que pasen muy buena semana y que no se ve y que no se ve